Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Legend y hoy os traigo un nuevo episodio de Traveler Reds Estamos en el episodio ni más ni menos que número 8 y la verdad es que estoy súper contento, tengo muchas ganas de darle caña Así que venga, vamos a darle, vamos a la taberna del paraíso Y deciros, estoy súper súper contento con el canal, tanto con este juego como en Stardew, con todos Porque está teniendo muchísima aceptación todos los juegos que estoy trayendo y la verdad es que estoy contento, la verdad, estoy contento por ello Y me mola que os guste todo, así que eso, que estoy súper contento Vamos a seguir aquí poniendo comida por aquí, hacer, que hace falta, una verdura, algo de carne, ¿no? Para que sea un poquito más sabroso y yo que sé, podemos ponerle de esto por ejemplo, ¿no? Vale, eso ya lo tenemos por ahí Lo que teníamos problema era de combustible, ¿verdad? Si no recuerdo mal, llevo bastantes días sin grabar Entonces pues eso, que no, mostro de este, que no nos hace falta Mira, de esto, y ahora podemos hacer un vinito tinto Ostras, un vino tinto de frambuesas, uve y uvas Ahí está, aceptamos Y de aquí podemos hacer cerveza de trigo o ales de trigo Tenemos un montón de todo, así que le podemos meter de esta misma Y le metemos de esto y de esto Ahí está, ¿no? Vale Ese es su problema, que por ahí no pueda pasar, pero bueno Hacemos, seguimos haciendo de esta Tenemos que hacer más molinillos de estos Pero bueno, sin más dilación, vamos a abrir la taberna Que ya está esta gente trabajando Y me habéis dicho Cerrado Me habéis dicho que esto hay que añadirlo A la zona de... ¿Cómo se arrastra esto? ¿Cómo puedo hacer que esto entre dentro de... De la zona de comedor? No, no es así Decídmelo vosotros en los comentarios Es que me lo han dicho En plan, que como estas mesas no estaban dentro de lo que viene siendo el comedor Pues... Eso, que no... No podía poner yo mis... Que el camarero no limpia la mesa Joder Estoy tonto, eh Estoy muy tonto Estoy espesito Vamos a ver Que quiero solo poner cositas de luces Y nada más Esto por aquí Hay algo más que pueda poner Nada más, nada más Vale Pues... Pues listo Ok Eso, pues decídmelo vosotros en los comentarios De cómo se pone esto Porque yo no tengo ni idea Oye, ¿los vinos dónde se ponen? Meto de esto Ah, los vinos se meten ahí Directamente Pum, pum Vale Pues ya está listo Eh... Tenemos un montonazo de comida Ahora sí que tenemos comida, eh Ahora... Ahora vamos muy bien Tenemos un montón de variedad Un montón de cositas Así que sin ningún problema Y cerveza incluso Que tenemos Ahora mismo en la mano Así que se pongan a vender como locos Porque no los quiero ver parados A ninguno Eh... No tenemos dinero Exactamente Nada de dinero Entonces vamos a ir cogiendo más Más minerales Y vamos a ir agrandando Lo que viene siendo el huerto También Que también lo tenemos por aquí Eh... La verdad es que estamos Súper, súper bien La última vez Eh... Vimos que los árboles No van desapareciendo Así que Guay Porque ahora estos árboles Pues se quedan siempre Aquí puestos Así que Eh... Están muy bien Lo que no entiendo Es por qué me deja pasar Entre estos Y entre estos No Es una cosa que no entiendo Pero bueno Eh... No pasa nada Eh... Después para recoger Ahora falta esto Eso Exactamente Y tengo que mirar Para dónde hacer El huerto más grande ¿Vale? ¿Esto se puede cosechar? Sí Vale Y debemos de agrandar Esto un poquito Para ir poniendo Más cositas A sembrar Y eso Eh... Vamos a coger Cosas pequeñas Vamos a organizar Eh... Vamos a coger Esto mismo Que tenemos unos cuantos Por ahí Y tenemos Semillas de estas Y las vamos a poner También ¿Vale? Esto y esto Lo vamos a poner Por aquí Vale Que se vayan Plantando esas Ostras Aquí no había nada Plantado Vale Pues vamos a plantar De esto Y listo Vale Pues esto Ya lo tenemos Ahí plantado Sortamos Estas semillas Que no nos hacen Falta para nada Ya Y yo ya creo Que caben todas En un mismo cofre ¿No? Incluso este cofre Me lo podría llevar Yo para Para lo que viene Siendo El La cocina Vaya Organizar Organizamos también Lo nuestro Que me da mucha rabia Tenerlo un poco desordenado Vale Tenemos Eh... Tenemos bastantes cositas Pero Eh... Antes que nada Ya sabéis Como siempre Hay que Farmear Lo que viene siendo Todos los recursos Eh... No sé Hasta dónde Llegar la serie ¿Vale? ¿Por qué? Porque no sé Eh... Qué límite Queréis que Quiero ver Por lo menos Por lo menos Por lo menos Lo nuevo ¿Vale? Lo nuevo que Dijeron que pusieron Quiero verlo Pero claro Eh... No sé cuándo se desbloqueará No sé cómo se desbloquea No sé si hay que llegar A algún nivel En concreto Pero eso Que Necesito Descubrir todo lo nuevo Que hay Y después Sin hablar Lo que nos quedan Por desbloquear De aquí ¿Vale? Que Eh... De aquí Nos queda Poca cosa La verdad Podemos ir desbloqueando Si queréis Esto mismo Porque Es que de lo demás Creo que ya lo teníamos Todo ¿No? Ah no Nos queda también esto Dos de comida Vale Pues Estas dos cositas Nos quedan nada más Así que Nos quedan muy poquito Y ya poco a poco Lo vamos a ir haciendo Eh... Tenemos puntos de experiencia Tenemos un montón Podemos Eh... Velocidad de construcción Rendimiento de fabricación Eh... Limpieza No lo queremos Este sí que me interesa Y este ya no me deja ¿No? Pero bueno Eh... Podemos cultivar un poco más rápido Camarero Eh... Velocidad Vamos a mejorarlo Ya que tenemos Ya que tenemos esto De sobra Lo mejoramos Y lo vamos avanzando También ¿Vale? Eh... Esto es para ver Las recetas Estas son las misiones Es bueno Pedido ¿Vaya? Que tenemos Añadido Eh... Cebolla Vaso de té Sopa Ok Vale Esto ya lo hemos talado Yo de vez en cuando Voy haciendo algo así Pum, pum, pum Y ahora iremos viendo A ver lo que nos va haciendo falta Para fabricar la... La máquina esa que nos queda Nos queda una máquina más Que fabricar dentro de... De la cocina Tengo que agrandar la cocina La verdad Hay alguien enfadado dentro Pero bueno Nos va a dar un poco igual Vamos a subir al nivel 10, eh No sé qué límite hay de nivel Pero ya vamos por el nivel 10 O a lo mejor no hay límite, la verdad Eh... Mena de hierro Que nos quedaba muy poquita Y eso Decidme vosotros Eh... Tanto aquí en Twitch Mira, ya está Eh... La bodega Envejecimiento de vino Y la cerveza Ostras Se puede envejecer Mmm... Vale Ahora podemos coger la bodega Ahora vamos a ir dentro A ver lo que podemos hacer ahí dentro Pap, pap, pap Porque se supone que podemos abrir la bodega Vale Esto por aquí Pum, pum, pum Y lo dicho No sé cuánto más durará la serie Hasta que vosotros me digáis Que puede ser que tenga contenido Y ya está O hasta que yo vea que se haga un poco repetitivo Yo en principio quiero Hacer el tema de toda la receta Tanto de comida Como de cervezas Una vez que las tengamos todas Y tengamos todas las máquinas Mmm... Si vemos que ya vamos ganando Dinero excluido Que tenemos un montón de cosas Eh... Tenemos una taberna bastante grande Y ya solo es Estar farmeando Para seguir consiguiendo dinero Pues Dejamos la serie Vale O la podemos dejar antes Porque Mmm... Si solo nos queda Agrandar lo que es la taberna Y estar mirando Como se gana dinero Con los camareros Que mira Ya tenemos 3 de oro Casi 4 de oro Sin haber hecho nada Solo estamos picando Si ya vemos Que no es tan divertido Porque no hay nada más No hay nada nuevo Pues lo que podemos hacer Es dejamos la serie Descansamos Terminamos como la primera temporada Y si metieseis En una actualización Muy gorda Muy tocha Pues podríamos volver Y hacer Seguir haciendo ahí Eh... Otra temporada ¿Vale? Y para descubrir Más o menos los nuevos Pero bueno Eso lo vamos a ir viendo Logro desbloqueado Reaper ¿Vale? Guay Pues porque Estoy limpiando esto Y por eso me han dado ese logro Guay La verdad Pa, 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 pa Vamos a dejar un poquito Esto más Más o menos decente La hierba esta Crece demasiado Crece más que en el Stardew Estaría guay Que me dejaran tener También animales ¿Verdad? Ya que te dejan Tener tu cultivo Que te dejaran Tener tus animales Para ir consiguiendo Lo que viene siendo Eh... A ver si lo digo Eh... Tu leche Todas tus cositas Ahí Vale Vamos a dejar Todo eso por ahí Que eso no No hace falta Ahora mismo Ordenar Eh... Tablones Tenemos muy poquito Vamos a seguir haciendo Tablones por aquí No hay suficiente ingrediente Ya está Lo que hemos cogido De madera Madre mía Estamos escasísimos De madera Eh... Tabla de madera Y clavos Vamos a hacer esto Hace falta 20 Y 20 clavos Vale Tenemos de sobra Dejamos esto haciéndose Porque quiero verlo A ver si esto es lo del pájaro Y bueno A ver si Así lo podemos hacer Vale Lo dejamos por ahí Eh... Que más De aquí no Aquí tampoco A ver De aquí ahora mismo Nada Quiero ver lo de la nueva máquina Donde se hacía Ah, aquí Vale Buah Necesitamos Estas dos cosas Tablones y clavos Tenemos Lo que nos falta Es el cobre Y el hierro Y después habría que hacer Estas dos cositas también Vale Que esta ya la podríamos hacer Vamos No hay suficiente combustible Espérate Un segundo Vamos a meterle ahí combustible A esto Y que me siga Que me haga esto Y vale Y hay que hacer Mucho cobre ¿No? Venga No hay suficiente combustible Me cago en la leche Eh... Venga Méteme cobre ahí ¡Ostras! No me di cuenta de esto Podemos hacer carbón, eh Pero gasta muchísimo, ¿no? Claro Lo que hace falta Es leña Que la leña Se consiga aquí Amigos Vale Los tablones Esto lo vamos a dejar Por aquí Y esta piedra La vamos a picar Y vamos a seguir Haciendo cositas de piedra Para seguir haciendo cositas Para poder aumentar Lo que viene siendo La taberna, ¿vale? Eso es nuestra misión Ahora mismo Seguirá aumentando La taberna Voy a aumentar Lo que viene siendo La cocina Para poder meter Cositas ahí Nueva Mira Podemos hacer No hay suficiente Ingredientes Vale Nos falta piedra pulida Que podemos hacer Con esto, ¿no? Bueno Puedenme piedra pulida Por ahí Eh... Esto ya está hecho Así que Lo que vamos a hacer Es sembrar Esto Aquí Y vamos para adentro A ver lo que le pasa A la gente por aquí Eh... ¿Quién es el tontito? ¿O qué? ¿Qué tengo fuera? Eh... Esto está sucio Y no sé cómo añadir esto Al... A lo que viene siendo A lo de la cocina A la taberna Creo que será En la... En modo construcción En la otra máquina Entonces ahora Después Lo haremos Sin problema ¿Vale? Eh... Voy a llenar los cubos No sé cómo estaremos De cubos Pero Para hacer comida Y todo eso Nos va a venir muy bien Hacerlo No hay cubo vacío Perfecto Vale Eh... Ya hemos hecho eso Que teníamos aquí A ver Casitas de pájaro Lingotes Tenemos esto también Vale Podemos hacer carbón Con leña La leña Lo que pasa es que La estábamos utilizando Para esto Que no sé cómo iremos de leña Voy a verlo A ver Tenemos bastante leña Muchísima leña Vale, vale, vale Pues podemos hacer algo de carbón ¿Sabes? Eh... Podemos hacer Todo lo que tengamos de leña Y más de esto No hay suficiente combustible Habéis visto Ya no hemos quedado otra vez Sin combustible Es una caca Tendremos que tener más carbón La verdad Eh... Vale Pues esto Como nos hace falta Vale, ahora nos falta Piedra Vale Pues ya está Todo lo demás Esto lo vamos a dejar por aquí No, esto no Eh... Esto Y... 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 ¿Algo más? Nada más, ¿no? Nada más Vale Esto Eh... ¿Dónde se pone? Pasita de pájaro Eh... Comodidad Banco de trabajo Esto se puede poner aquí Ah Se puede poner aquí Vale Pues tenemos aquí Unos pajaritos Vale Esto es para abrir esto Esto será decoración Más que nada, ¿no? Y después podemos Llevar Eh... Cositas Poner esto aquí Me dijisteis Que las velas Se pueden poner Mientras que esto Está abierto, ¿no? Supongo Y es así Es así No lo sabía Tú La gente porque Se van enfadadas No lo sé Eh... Nos da un poco igual Mmm... Vale Entonces Puedo poner esto también Ah, que la han cambiado Que la han cambiado Tú Esto lo ponemos ahí Qué guay Se puede decorar Y hacer cositas En... En modo decoración Mientras que está abierto Pues está muy bien eso Podemos comprar Cosas de decoración Y poniéndola Vamos a comprar Eh... A ver De esto tenemos, ¿no? 12 Espérate Levadura de esta Hay que comprar Sí o sí Porque Esto sí que lo Lo necesitamos, ¿vale? Y de esto sí que tenemos Porque esto no hay manera De conseguirlo Así que Lo hacemos Sí o sí El maíz La mantequilla Habría que comprar mantequilla No tenemos mantequilla Habría que comprar Tú Es carísima la mantequilla Es carísima la mantequilla También te digo Vale De esto podemos quitar unos cuantos Que nos hemos quedado ya sin Sin lo que viene siendo Dinero Y qué más Eh... De aquí Nada más que yo recuerde Semillas ahora mismo No queremos ninguna Bueno, de calabaza No hemos comprado ninguna Podemos comprar alguna de calabaza, ¿no? Vamos a comprar 20 de calabazas Eh... Y ahora ¿Esto qué es? Barril de envejecimiento Eh... Artículo Ostras ¿Qué se ha hecho, tío? ¿Por qué se ha movido? Hola, tú Que me la ha quitado todo Qué inútil De verdad, ¿eh? Vale Vamos a comprar 10 15 Vamos a comprar Eh... ¿Qué era lo otro? Mantequilla Otras 10 Eh... Pan tenemos Leche tenemos Huevos Eh... Vale De esto ya Sí que tenemos Miel Miel no tenemos nada Vamos a comprar 5 de miel No lo sé Eh... Y vinagre Blanco Vale Lo que yo quería Era... Ah, bueno Las semillas de calabaza Pero esto es muy barato La verdad Eh... Ok Y ahora Este El barril de envejecimiento Nos van a venir Muy bien Deja de tus bebidas Mejoren Ok Horno Eh... Zona de trabajo Eso la verdad Es que no sé muy bien Para qué Mesa de Picape Eh... Pedrero Permite Esculpir La piedra Ajá Junque Esto no se puede fabricar De ninguna manera Así que habría que comprarlo Pero ahora mismo La verdad es que no me No me interesa El molinillo ¿Cuánto cuesta? Cuesta Uno Vamos a comprarlo Tenemos dinero de sobra Ahora mismo Y nos quitamos De estar haciéndolo ¿Sabes? Eh... Cosa de decoración ¿Qué podemos comprar? Taburete Vale Eso no Pero cositas de De decoración Si que podemos comprar No sé si mucha cosa Podremos Eh... Comprar Pero bueno Vamos a comprar una espada Eh... Algún estandarte Así chulo Que vosotros digáis Wow Que estandarte más chulo Podemos comprar Ostras El farol Se enciende por la noche Esto es fuera ¿No? Eh... Estandarte León Que feo es Este si me gusta Mmm... Vale Pues compramos Todo esto ya Vamos a comprarte La araña Saco Ventana de madera Pequeña Ventana de madera Grande Hostia lo que cuesta Una ventana Eso es mejor hacerlo Es mejor hacerlo Si o si Ostras Que habíamos comprado Mantequilla Mierda Y un cofre grande Vale Eh... Ahora miraré Eso de Vale Tenemos todo esto Hecho Esto yo no he dicho Que hiciera salchicha Vale A ver más Eh... Ostras Tarta dulce Venga Vamos a meterle Una tarta de Frambuesa Y... Y de fresa Por ejemplo Vamos a meterle Ahí caña Eso O no está listo Vale De esto podemos hacer Mosto de uva roja Eh... Malteado por aquí De esto es que no tenemos combustible Ese es el problema Que no estamos teniendo nada de combustible Y la verdad es un problema No es Eh... De ámbar No te dice cuántas tenemos ¿No? De cada Cosa Vale De esto tenemos un montón Sin que vamos a hacer de este Y de este Y aquí podemos hacer Eh... Cerveza de... De trigo Que le vamos a meter de esto Y esto Que le podemos hacer un vino De... Eh... Uva y uva Por ejemplo ¿Sabes? Vale Pues con eso Yo creo que vamos muy bien Soltamos esto Esto también Esto también Soltamos esto Esto Eh... Más cosas que podamos soltar Eh... Nada, ¿no? Debería de poner otro cofre A ver Modo construcción Eso está muy bien, ¿eh? Que hayan metido el modo construcción La taberna tiene que estar cerrada Ah, para esto sí Pues... Me parece un rollo La verdad Me parece un rollo La verdad Que aquí sí que tenga que estar La taberna cerrada No entiendo el porqué Ni en lo otro no, ¿sabes? ¡Ostras! Esto es nuevo, ¿no? La Q No, no Cerveza no Vamos a meter un vino aquí Vale Si lo dejamos ahí Se irá Macerando, ¿no? Supongo Ostras, chaval No sabía que Que esto estaba así Pensaba que había que agrandarlo Nosotros, ¿eh? Os lo prometo Que pensaba que esto Deberíamos de haberlo construido nosotros No que ya está construido todo Eh... Vale Te voy a dejar más cervezas por aquí No sé cómo las lleva Las lleva esta Te la voy a vaciar Y te voy a meter otra Porque es que No la gastan Entonces Te meto esta Ahí Y esta la dejamos ahí Vale Tenemos más Voy a meter la comida por aquí Ostras Se ha gastado toda la comida, ¿eh? Se ha gastado toda la comida Tú Vamos a seguir haciendo Más comida Pastel Carne Y verdura Me piden, ¿no? Wow Esa Y ahora aquí Le vamos a meter Más Carne de esta Con cebolla Ahora lo llevamos Y de esto Hacemos más Es que no me dice Lo que tenemos Y lo que no Vale Ahora después Agrandaremos Lo que viene siendo esto ¿Vale? La cocina La vamos a agrandar un poquito Porque la verdad es que Está demasiado pequeña Necesitamos siempre Quedarnos con uno de oro Como mínimo Por el tema de De que si no Nos vienen los camareros ¿Vale? Aquí ¿Quién es el que se está peleando? No lo veo Ah No Espérate Fuera Son las 7 Hay que encender esto Vale Vamos a ver si está la comida ya lista Fuera no tenemos nada Así que Lo que hay que estar pendiente Y seguir haciendo más Más comida Vamos a hacer un estofado Ya sabéis que el estofado Hace mucho Entonces pues Vamos a meterle Note No Hay un poquito Ya no tenemos más combustible Así que ya Vale Pues soltamos Lo que viene siendo Todo lo que no No nos sirva Que todo esto No lo puedo soltar Aquí ahora mismo Vale A ver si ahora Poniendo el otro cofre Me va mejor Vale Voy a soltar esto Para la comida Para que tengan más comida Esta gente Para servir Porque de bebida Vamos muy bien No tenemos problema De bebida Y cebada tostada De verdad Que no tengo ni idea Para que sirve Vale Todo esto ya Ahí he hecho Y yo limpié esta mesa Porque se supone que Ahora mismo Pues no Quiero una devolución Te calmas No Pues para afuera Máquina Vale Seguimos que sigan Haciendo un poco más de dinero Vamos a salir nosotros Y vamos a seguir haciendo Mira Aquí tenemos más Claro Pero no me voy a gastar El carbón en eso Ahora mismo ¿Sabes? Tenemos más de esto Vale Construcción La taberna tiene que estar cerrada Vale Esto lo suponía Vale Me parece bien Que eso sí que tenga que estar cerrado Pero que Lo otro Tuviese que estar cerrado La verdad es que no me parecía Nada bien Vamos a hacer esto Vamos a seguir agrandando Un poco más Lo que viene siendo el huerto Que la otra vez Lo tuve que dejar Así un poco más a media Y Vamos a esperar Pues a las 12 Más o menos A tener Para cerrar la taberna Vale Vamos a trabajar un poco el campo Y la verdad es que estoy Súper Súper contento Con Con este jueguito La Otros La verdad es que me está dando Un montón de horas No sé cuántas horas llevaremos Pero yo creo que he visto ahí en Steam Casi 20 horas ya Y Y me parece Increíble Tío Me está molando mucho Tiene un montón de cosas Todavía le queda por mejorar Claramente a los juegos El juego no es perfecto Ni mucho menos Pero Sí que Sí que es un muy buen juego Muy buen juego Y Y ahora que tiene más cositas Por ejemplo Lo de Envejecer Bebidas Y todo Wow Ahora puedes envejecer Los vinos Y ahora los vinos Te los comprarán A precio De oro Tú Eso va a ser Increíble Así que Mira Pues por lo menos Y por lo menos Poquito a poco Se nota que el juego Va siendo más cuidado Que va teniendo su mantenimiento Y que lo están actualizando Y todo eso Porque recordar Que es un juego En early access Este juego Es early access Y Mira todo el contenido Que tiene Lo bien hecho que está Es verdad que cuando salió No estaba tan bien hecho Pero ahora Pues mira Está De puta madre Y es un muy buen juego La verdad Que yo 100% recomendado Mucha gente me pregunta En los comentarios Que si merece la pena Que si esto Que si lo otro El juego 100% recomendado Ya sabéis Que yo subo los juegos Hago serie Principalmente De los juegos Que a mi me molaría O sea Cualquier juego Que yo traiga al canal Os lo recomiendo Al 100% Porque Es porque Me ha molado mucho ¿Vale? Porque si no Yo no soy una persona Que pueda jugar juegos Que no Que no me mole De verdad Así que Porque me aburro Vaya No es por otra cosa Es porque me aburro un montón Si se me nota Que es un juego Que no estoy a gusto Con él Y los juegos Que ahora mismo hay En el canal activo Porque yo siempre pruebo El juego Antes de jugar Para ver si me mola O no me mola Porque si no me mola No voy a hacer el video Al gusto No Vaya No voy a hacer el directo A gusto Entonces pues Primero lo pruebo yo Y si me mola Y todo eso Pues os lo recomiendo ¿Vale? Lo de la mecánica esta La verdad es que Deberían de De cambiarlo Ya lo dije Ahí no puedo labrar Vale Porque Está el árbol ¿No? Bueno Pues vamos a sembrar Esa parte Que hemos Labrado Este cofre Ya está vacío Así que Habrá que pillar Ya mismo Otra vez Vamos a pillar Lúpulos Lúpulos de esto Vamos a plantarlos De este Como de este Que teníamos poco Y Y no me quiero quedar Sin esto ¿Vale? Vamos a llenar Todo esto De lúpulos Porque no siempre aquí Porque ahí no puede sembrar No sé Hay cosas muy raras aquí Pero bueno No pasa nada Vamos a sembrar De este también Aquí no puedo sembrar ¿Por qué? Y aquí sí A ver Qué raro ¿No? Como que en esta zona No me deja sembrar No entiendo el por qué No lo entiendo muy bien Pero bueno Si el juego dice que no se puede Pues no se podrá Ostras Que tengo que cerrar ¿Tú? ¿Puedo cerrar desde aquí? Sí Última Vale Y voy a despedir Bueno voy a despedir Voy a mandar a los otros Para la casa Vamos a limpiar esto Vale Bueno ahí los ya Toma por saco todos Menos 139 Menos 102 Me da igual La verdad es que la reputación Ya la tenemos tan bien Que Porque 4 o 5 No le puede gustar A todo el mundo ¿Sabes? Ostras Eh Quiero mandarte a tu casa ¿Cómo se mandaba? Eh No me deja Ostras Hasta que no se vaya el último No Mandar para casa Mandar para casa Me acaba de cobrar 12 El tío ese ahí Delante mía De mis narices Tú Me acaba de pedir el dinero Ahora mismo Me dice Venga dame el dinero Anda Por favor Un poquito de por favor ¿No? Que todavía estoy aquí Eh Vale Tenemos todo esto Por Por poner Voy a poner aquí Las semillas De calabaza Ya las sembraremos Mañana Semillas de calabaza Van aquí Ahora llevamos Vale Ya las sembraremos A ver Que tal Las calabazas Se supone que no será un árbol ¿No? Supongo Vale Pues Vamos a hacer Esto Pero antes que nada Quiero ir Aquí Fuera Modo construcción Eh Decoración Zonas Amigos Vale Zonas Y esto es de cocina Ok ¿Esto cuesta dinero o algo? No No Vale Para que sepáis Que todo esto Es de La cocina De la taberna Vaya Ok Ok Vale 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 Ahora Ahora En verdad que esto no me puse yo a mirarlo Ah Colocar puertas Podemos colocar una puerta ¿No? Pues mira Oye Ostras Podríamos colocar una puerta directamente a la cocina Pero no Eh No Cancelar ¿Esto qué es? Puerta de habitación Puerta Eliminar puerta Vale Eh Construcción Eliminar Y pintar Vale Vamos a agrandar Esto lo que viene siendo un poquito Podemos agrandarla Una Dos Tres Cuatro Nos quedaríamos con dos de oro ¿Qué más podríamos hacer? Podríamos agrandar esto Que no lo vamos a agrandar ahora mismo Y Aquí Tampoco La habitación no me interesa Esto la verdad ¿Para qué los quiero agrandar? Si agrando esto ¿Cómo se queda? Ah vale Porque se pone así Pero claro Esto estaba así Ah vale Sí, sí Estaba así ¿No? Eh Pero claro Yo quiero eso separado A ver Entonces Lo que quiero es agrandar esto Eso sí que lo quiero agrandar Nos quedamos con este oro ahora mismo Y Y ya está ¿Vale? Ah bueno Voy a poner que Esto es Eh Por zonas Y esto es De la cocina Que si no No me va a dejar Ahora después Poner Poner Eh Las de estas Las máquinas aquí Seguro Seguro Cien por cien Entonces Quiero dejarlo ya claro Eso Y decoración Esto ¿Esto qué pasa? ¿Que puedo cambiar el suelo? Ostras Me han cobrado algo ¿No? Vale ¿Qué me cobran? Estos son Dos clavos Dos de madera Y cuarenta Lo veis mucho mejor No lo sé Vale Esto lo miraremos más adelante ¿Vale? Cuando tengamos Tengamos un poco más de dinero Y todo eso Lo miraremos un poco mejor Y haremos cositas Mientras tanto Eh Teniéndolo así Ya cambiaremos el suelo Y todo eso De De lo que viene Ese ¿Estás seguro? De ser De confes Eh Si Vale Nos quedamos con los dos treinta Y ahora Tenemos bastantes cositas Por colocar Modo construcción ¿Qué pasa? No me deja entrar en el inventario ¿Algunas veces se buguea esto? No entiendo Ahora me deja entrar en el inventario Decía que no quería entrar Y no entraba tú Eh Vale Vale Un segundo Un segundo rápido El tiempo sigue pasando Fabricando Me cago en la Me cago en todo Doy treinta y cinco Vamos a poner las máquinas estas por aquí Esto lo podemos agrandar un poco Aquí podemos poner la otra máquina esta El cofre rápidamente lo ponemos Aquí A dormir A dormir A dormir Por favor A dormir Si Uff Uff Me ha dado De milagro Sobre escribir la partida Si Vamos a hacer la cama Y ahora abrimos Un segundo Tengo que terminar de De ordenar todo esto Antes de poder abrir Eh Vale Modo construcción Rápidamente Esto Lo ponemos así ahora mismo Porque tenemos bastante hueco Por ello Por eso Y Como se colocaba esto tío Aquí Vale Ya podemos salir de aquí Vamos a abrir la taberna Y ahora ya si que no vamos a tener problema con Con la decoración Aquí Aquí podemos ponerle Velitos cuando queramos Y todo eso Así que Guay Por ejemplo Esto lo podemos poner Por aquí El estandarte El estandarte Es gigante Tu Eh Recoger Un segundo Vamos a poner esto por aquí Esto por aquí Y el estandarte Cabe aquí Aquí si cabe el estandarte Vale Vale guay Vamos a poner Una vela Aquí arriba Y yo creo que Estamos bastante bien Ahora mamón Me tienes que limpiar Estas mesas ¿Eh? Ahora no te vas a librar Ahora he descubierto Como se hacía Vale Y todo esto Pues listo Podemos salir De modo Este Voy a sortar Toda la comida Que tengo por aquí Esto también Y poco más ¿No? Vale Un poco más Eh Cervezas Tiene alguna para terminar Esta Todavía termina ya Quito esta Y meto esta Y eso por ahí Vale Pues Vale Vamos a seguir haciendo cositas Aquí arriba yo Lo primero Necesitamos más comida Vamos a hacer una Eh De esta Una mermelada de esas Y vamos a hacer más Eh Estofado No Vamos a hacer más pescado Por ejemplo Con ajo Y calabacín Por ejemplo Eh Aquí no podemos guardar nada ¿No? Esto sí que se puede guardar Todo esto no Esto no Eso tampoco Y esto tampoco ¿No? Pues venga Empezamos a guardar aquí Cositas que no nos vaya A servir Por ejemplo Los tarros Todo esto Esto también Esto Guay Y ahora ya Dejamos nuestro inventario Un poquito más Organizado Un poquito más Eh Normal ¿Vale? Esto Lo podríamos tener aquí ¿No? Los barriles ¿Para qué queremos nosotros Los barriles encima? Si Eh Después lo cogemos de aquí ¿No? Supongo Eh Vale Eso Lo tenemos listo Por ahí Y vamos a poner Hacer Jugo rosado Y de este Vale Cerveza Vino Vamos a hacer De estas Compra Vale Eh Le metemos de esta Y Le metemos De esta Con esto Y con esto Vale Ahora mismo Tenemos todo esto Funcionando Ala Que fallo Ah si Si Por aquí Si puedo pasar Vale Eh No tenemos Nada de combustible Si Eh Vamos a meterle Trigo malteado Y vamos a meterle De esto Vale Vamos a seguir Haciendo más carne Con zanahoria y tomate Por ejemplo Vale Pues ahora mismo Esto si que se puede quedar Así Eh Algo más Que guardar por aquí Nada más ¿No? Ordenamos Y listo Mucha gente enfadada ¿O qué pasa? Vamos a ver ¿Qué te pasa? ¿No te quieres calmar? Pues venga Echamos Fuera ¿Otro más? ¿Que se ha enfadado? No, no Estáis todos bien ¿No? No os enfadéis Venga Va Voy a seguir haciendo comida Eh Vale Vamos a hacer De cocineros ¿Vale? Vamos a hacer Un poquito de pan Vamos a hacer Pan de patata Yo que sé Eh Ok Y vamos a ir llevando Cositas aquí Para que nuestro camarero Pueda ir sirviendo Más cositas Eh Ok Ostras Aquí faltan velas Vamos a ponerla Esto por aquí Vale Está muy bien Que hayan metido Que podamos Eh Hacer cositas En modo construcción Aquí Porque es que si no Era un poco Era un poco Goñazo Que se te acabaran Las velas No te daba tiempo Y eso es lo que digo Que están cuidando El juego Al detalle Y me mola mucho Me mola muchísimo Todos los detallitos Que está teniendo El juego Eh Aquí le podríamos Meter algo de De esto Y podríamos Seguir haciendo Cositas Mosto Ipa Mosto de trigo Mosto pálido Mosto de centeno Vamos a hacer Mosto de centeno Que no me suena a mí Haberlo hecho mucho Y Vale Eh Hace falta Solo Eh Verdura ¿No? Para esto Vamos a meterle De esto Y de esto Y Y Y un poquito De pollo Con tomate Y patata También Venga Vale Todo funcionando Guay Vamos a hacer De esta Y vamos a hacer De esta Me encanta Me encanta Tener todas las máquinas Funcionando Me encanta Ver todo esto Ahí A tope Vale Todo esto No lo podemos Utilizar Pues lo vamos Dejando por aquí Y Y vamos a Sortar la comida Y ahora Después dentro De un rato Venimos otra vez Vale Eh Esto y esto Lo vendemos Por ahí Pues ya Nos hemos quedado Sin agua Vamos a cerrar Esto Vamos a entrar Aquí Esto lo puedo Colocar yo Ya O Tengo que esperar Que cojones Eh Vale Podemos poner otro Aquí Y esto irá pasando De tiempo ¿No? Vino tinto Mmm Toque Vender ¿Qué se supone? Envejecido Ya está envejecido Ah si Se está envejeciendo Vale 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 Y Esto se puede Volver a envejecer O no No lo sé No sé Cómo va esta mecánica Entonces Estoy descubriéndola Vale Esto ya está envejecido Para siempre O sea Tarda un día Entonces Tarda muy poquito Podríamos envejecer La cerveza también Pensaba que iba a tardar Mucho más ¿Sabes? Entonces no es tan mala idea Por ejemplo Envejecerlo Vale Dos monedas más No No es que te den mucho beneficio Pero es que tampoco Es que cueste mucho ¿Sabes? Entonces Una cosa por otra Eh Vamos a hacer unas gachas Que hace mucho que no hacemos Unas gachas Así en rica Y le metemos de esto Y le metemos De esto Por ejemplo Le metemos una carne Le metemos una fresa No sé yo Esto sí Tiene mucho sentido Meterle fresa Le podemos meter patata Y maíz Por ejemplo Y esto pues Le metemos de Del tinto Por ejemplo De este Vale Y ahora aquí Podríamos ir Desbloqueando cositas Vamos a terminar De desbloquear Lo de las comidas Que nos falta Un punto nada más azul Vale Cuando nos lo den Pues Terminamos de hacer eso Eh Vamos a hacer Tarta de esta Eh Que le podemos meter Fruta Vale Pues De estas Hay que poner De esto de peras A sembrar Ya ha salido un rato Eh Chavales Os dejo encargado De la materia Eh Un segundo Tenía yo comida Para meter ahí Si, si Tengo un montón De comida Meter comida Todo esto Esto, esto Y esto Todo eso Es para Para que se lo lleven Eh Esto debería haberlo dejado Yo allí arriba Vale Pues Esto lo vamos Dejando por aquí Igual Vamos a recoger Esto ya que está Y nos vamos A hacer una De De trigo De esto Tenemos un montón De trigo Esto ya va a terminar Así que Lo recogemos Y Eh Pepinillos Que hace falta Verdura y carne Vamos a meterle Un poquito De calabacín Un poquito De pollo Y le damos Esa es la primera vez Que los veo Eh Lo de Los pepinillos Eso Así que Guay No me disgustas Eh Vale Ahora si que si Nos vamos a ir Pues si no Me entretengo Y pasamos el día Solamente aquí dentro Vale Eh Ahora si que está Mucho mejor la taberna ¿Por qué? Porque ahora si que limpia Todas las mesas Y la gente Pues terminará Todo el mundo contenta Voy a recoger Cositas que tengamos Que recoger Buah Me está molando Mucho el juego Vale Eh Eso Quiero conseguir El tema De De la máquina Esa que nos queda Por conseguir Ahí en la cocina Y Creo que Teniendo eso Y la receta Que nos queda Mira El Vibore El Vibore No ha dado Un nuevo logro Otras No Los gritos Así que Bastante guay Y lo dicho Me está molando Muchísimo el juego Es una locura Si ya merecía la pena Antes Con las actualizaciones Que he estado sufriendo Y todo eso En plan Ahora el tema De la bodega Eh Está muy guay Está súper Súper guay Eh Lo único que Por ponerle un pero Eh Al juego Es que Necesitaríamos Un poco más De Materia Prima Vale Por así decirlo Eh Por ejemplo Podernos encargar De animales A lo mejor Viene en un futuro Tener temas De animales Nosotros Para encargarnos De ellos Aquí afuera Tener un poquito Más de carbón Un poquito más De hierro De cobre Un poquito más De materia prima Una zona Que sea más Más alejada Y que tengamos Un poquito más De materia prima Al igual Que eso Que tener Tema de animales Y todo eso Para poder Nosotros Encargarnos De ello Y tener un poquito Más de cosas Que hacer Fuera Porque una vez Que contratas A esta gente Es verdad Que el tema De la taberna Tienes que estar Pendiente de la cocina Pero una vez Que farmeas Un poquito En la cocina Veis que Os acumula Un montón De comida Se acumula Un montón De bebida Y ya Tú no tienes Por qué estar Farmeando Más comida Y más Bebida Ahí dentro Entonces Para hacer Para hacer El juego Que tengan Más cosas Que hacer Y todo eso Pues eso Meterle algo De animales Meterle Más cosas Para minar Eso Un poquito De De más cantidad De materia prima Y ya está ¿Vale? Pero por lo demás El juego Está hecho Una locura Y yo no estoy Decorando Ni nada He visto Bueno En Steam En el apartado De comunidad Y gente Que hace directo Y eso Que sale en Steam Recomendado Que serán De los creadores Pienso yo No lo sé Pues eso Que tiene Una locura De De cosas Y la verdad Es que Mola muchísimo Vale Seguimos haciendo Eso por ahí ¿Por qué? Porque para esto Necesitamos Cobre Que nos falta Cinco Que una vez Que terminemos Esto Ya Ya los tenemos Y un poquito Más de hierro Que ahora lo haremos ¿Vale? Sin ningún problema Después Piedra pulida Vamos a seguir Cogiendo piedra Por aquí Y tenemos que Ir al huertecito Mira tenemos Uvas por ahí Tenemos No sé si eso son Manzana O no sé lo que es Pero hay que ir A recoger Un poquito Por ahí Vamos a mirar A ver lo que Lo que podemos recoger Y todo esto Ya que si está muy feo Le podemos poner A sembrar Y quitamos Todas las cosas Estas feas Ostras Ahora desaparece Vale Te dan como dos ¿No? Dos tandas ¿Puede ser? No sé A ver Esto te da Dos manzanas Espero que el árbol Sí que sea Porque el árbol Ah Se puede talar Se puede talar Vale Esto se puede cosechar Por lo que ha tardado En crecer el árbol El árbol No lo voy a talar Por supuesto Esto sí que lo vamos A quitar todo Esto por aquí Para mí Vale Tomillo Sabia Todo esto No sé para qué era Pero bueno Lo plantamos en su momento Para algo Y ya lo tenemos Y también menta No sé si era para hacer Algún tipo de té O algo de eso Seguramente que sea de eso Pero Guay Ahora podemos plantar Por ejemplo Vamos a plantar Peras Me vendrían muy bien Y uvas Tenemos un montón Podríamos plantar Melocotón Y naranja Y calabazas Hay un montón de cosas Para plantar A ver si no Esta vez Esto muy bugueado Y podemos plantar Todo lo que yo quiera Plantar Esto lo podemos cambiar Ahora mismo Por esto Vamos a ver La calabaza Ocupan una Nada más Así que Con eso Guay Hacemos una hilera Por aquí Y ahí estamos Ahora Esto es un árbol Árbol Que vamos a poner Que vamos a poner Vamos a poner Dos Dos naranjos Dos melocotoneros Melocotoneros Vale Podemos plantar Más árboles Aquí Entonces Vamos a hacer Esto No sé No sé No sé si me va a dejar A ver Yo creo que no me va a dejar De melocotones Y de Perales Vale Seguimos Quitando cosas Por aquí Así Hay gente Enfadándose Nos da un poco más Igual ese Yo creo que con este espacio Vamos a tener Más que suficiente Bueno La mecánica esta La verdad es que La podrían cambiar Que fuese con el ratón Porque Para apuntar Y todo eso Es mucho más fácil Sabes donde Quieres apuntar Y lo puedes hacer Un poquito mejor Es que así Es como un poco más Aleatorio Es verdad Que es recto Pero Yo que sé Crees que te has movido Y no te has movido ¿Sabes? Entonces Es mejor tener Con el ratón Pienso yo Pienso yo Otra vez ¿Visto? O le das dos veces Sin querer Y ya La liamos Si apuntas Con el ratón Pues nunca te confundirás Porque estás apuntando Donde quieres que lo haga Vamos ¿Qué hora es? Ostras Las 7 y 10 Tú El frío El frío El frío Vale Esto ya está Te calmas Sí Vale Vamos a subir A nivel 11 Estamos subiendo Súper Súper Rápido La verdad Es que ya se va notando Que tenemos más calidad Entonces ya La cosa Pues va mejorando Y tenemos Otra vez 7 de oro 7 monedas De oro Así En un periquete Hay que agrandar Más Esto Ese que habrá Ahí Y este que habrá Aquí Vale Yo creo que está bien Vale Vamos a labrar Por aquí Ahí Ahora ahí No me deja labrar No sé por qué Pero bueno Vale Antes de terminar El día Tengo que Pillar Mínimo Mínimo Todo el carbón El carbón Ya sabéis Que nos está Escaseando un montón Y eso que yo Estoy Pillando el carbón Todos los días Vale He visto He visto gente Que no lo coge Todos los días Y claro Y no sé Cómo no le falta El carbón Vale Pero el carbón No se puede comprar No es una cosa Que tú digas Puedo comprarlo Vale Yo con dejar Plantados Los cuatro árboles Voy a estar Más que contento Por uno Tío A ver Quitar Y ahora Le doy A labrar Y ahora Ahora sí ¿Verdad? Vale Y ahora ¿Qué he plantado aquí? Serán estos ¿No? Ah no He plantado Un peral aquí Bueno Planto el otro Y este va a ser Melocotornero Hay que quitar Esos dos Vale Van a estar un poco Así cruzados Pero bueno Me he confundido Se puede quitar ¿Eh? No Sí Vale Lo malo es que lo hemos perdido Pero bueno Por lo menos Lo vamos a poder poner Poner en orden Tengo que rápido Pasar el tiempo ¿Eh? En este juego Por favor Déjame No me vas a dejar ¿No? No me vas a dejar Por ese ¿Verdad? Qué rata eres Qué rata Qué rata Tío Por uno Por uno No me ha dejado Bueno Lo pongo abajo Y se acabó Qué rata Tío Lo pongo aquí abajo Y se acabó Ahí lo tenemos Es que Justo al lado De la roca No te deja Te deja Uno de desaparación Vale Hemos plantado Por lo menos Los árboles Yo que sé Hemos hecho algo ¿Vale? No me quiero sentir inútil Vamos a plantar Patata Vamos a plantar Cebolla Esto Y yo que sé Ajo mismo Yo que sé Cosas que sean chiquititas Y vamos a plantarlas rápidamente En los huecos Que tengamos libre Y así no No tenemos problema Patata Sí que me va a hacer falta Y cebolla también Son los principales Así que Vamos a plantar Por aquí Todo lo Todo lo que vayamos pudiendo Ahora sí que me deja plantar Aquí No entiendo yo El por qué Ni el cuándo Ni el cómo Pero ahora sí Patatas También nos hace falta Seguro Así que vamos a plantar Todo esto Algo más Aquí me sigue Sin dejar de plantar No sé el por qué Exactamente Pero no me deja Así que Nada Vale Pues ya hemos plantado Lo que hemos podido Vamos a sortarla Eso por ahí Organizamos Y vale Pues ya compraremos Ahora mismo no nos hace falta Tenemos que plantar Limones Lima Bueno Hay que plantar Un montón de árboles más Mango Yo es que no sabía Que esos eran árboles Antes no estaban Distinguidos por árboles Ahora sí Entonces pues Vale De esto necesitamos Unos cuantos más Y ¿Qué hora es? No sé la hora que es Son las 11.45 Ok Vamos a darle El carbón Lo he cogido todo Yo con haber cogido el carbón Me vale No Este carbón no lo he cogido Y la madera esa tampoco Vamos a pillar por lo menos El carbón Y la madera A ver si no tienen más árboles Y los plantamos ¿Vale? Una vez tengamos Estas dos cosas cogidas Ya sí que podemos cerrar Porque La piedra y eso Me da un poco más igual Pero esto no me da Tanto igual Son las dos materias primas Que más necesitamos Tanto el carbón Como la madera Así que Está bien tenerlo ¿Vale? A ver si me da Alguna semilla Ni una semilla Vamos a tener que Comprar árboles Pero bueno Vale Vamos a darle a cerrar Y mientras que Se va la gente Y eso Pues Nosotros minamos esto El huerto La verdad Es que no me está quedando Nada bien Hay que ser Sincero Vale Y esta gente Pues la despedimos ya Mandar para casa Y mandar para casa Esto Apagar Vale Pues esto ya está listo No sé cómo nos habremos Quedado de comida Esto qué pasa Está vacía Pues No tenemos ninguna otra Ah no Porque se está envejeciendo ¿No? ¡Ostras! Que no tenemos nada De nada Tú Ostras chaval Vamos a meterle Un vino de esto Rosado Con Frambuesa Y manzana Tú Vale de centeno Vamos a meterle de esto Y Yo qué sé De esto y de esto Por ejemplo De esto y de esto Hay que hacer mucha comida Tú Hacen 25 25 Los pasteles Esto merece mucho la pena Eh Carne y verdura Pues venga de esta Directo Y de esto Que hace falta Fruta O de esta Vale Hacemos de esta Y hacemos de esta Por ejemplo Y de esto Vale Eh Esto no lo podemos soltar aquí Pero aquí sí Eh Vale Y todo esto Hay que soltarlo Ahí estamos Vale Tenemos dos cervezas Una la podemos poner aquí A envejecer Estaría guay Que tuviesen una No sé por qué nos ha envejecido Bueno Ponemos esta aquí Y ya está Vale Voy a dormir Esto lo ponemos ahí Esto y esto Y esto Lo ponemos ahí Lo malo es que mañana van a venir Y no va a haber nada Para dar de comer Pero bueno Dormimos Y La verdad es que podemos Agrandar mucho más ¿Vale? Podemos agrandar Mucho mucho más Eh Vale Guardamos aquí Sí No Vamos a farmear un poco Lo que viene siendo La cocina ahora Y en cuanto que llegue Esta gente Pues Abrimos ¿Vale? Vamos a hacer Vaso de té Eh Con Té Y tomillo Por ejemplo Y vamos a hacer También Carne Con patatas Y Yo que sé Y de esto Vale Eh Esto no hace falta Esto también Y vamos a hacer Más Vinos Hacemos de esto Con Con estas dos cositas Y Hacemos de los rosas Vale Eh Esta gente ya está aquí Pues venga Abrimos Una cosa es que no Tenga comida Otra cosa es que Estéis aquí sin hacer nada Y eso Sí que no Chaval Eso sí que no Eh La cerveza esta Está vacía Metemos de la nueva Están todas vacías Tú Guay No sabía que se había Vaciado tanto A ver Un momento Ahí Vamos a poner velas Porque Parece ser que se han agotado Ahí Aquí Alguna más Que veamos que se haya agotado Por aquí Ahí estamos Vale Pues Ya hemos decorado esto Ok Voy a poner más comida Y voy a poner más cerveza Y más cosas Esperadme Vale Vamos a seguir haciendo más pollo Con verdura mismo Me da igual Con zanahoria Y patata Por ejemplo Lo que no puede faltar Es comida Con repollo Y tomate Mientras que Haya comida Hay bienestar Tú Venga Seguimos poniendo esto Esto por aquí A vender Vamos a entrar aquí Un momentito Recoger Y recoger Guay Envejecido Envejecido A 41 Tú Vale Pues vamos a ponerla A las dos ¿No? Vamos a enganchar Estas dos aquí Una aquí Y la otra Aquí Ahí estamos Ya están todas completas O sea Eso ya lo tenemos bien Y ahora Más comida Vamos a seguir sacando Vamos a sacar pan Con Yo que sé Con zanahoria mismo Yo que sé Tenemos un montón Vale Y savia Yo no sé Por qué me deja hacer cosas de esas Deberían de ser un crimen Aquí necesitamos combustible 100% Vale Metemos Sarchichotas Pues vamos a hacer unas Sarchichotas Con esto Y esto Por ejemplo Hacemos de este De este Vale Tenemos puntos Para terminar De De hacer Lo de la Comida ¿No? Taberna Nivel 11 Amigo Vale Pues Seguimos desbloqueando Lo que nos deje Y ya está De esto No De la cerveza ¿Qué? Taberna Nivel 12 Este sí No hay suficiente Punto de habilidad Ah Nos falta uno Un azul Vale Vale Pues Ahora nos dejarán Dentro de un rato Seguimos haciendo De esto Y todo esto Lo voy a ir guardando Por aquí Para tener la mano Ahí se ha terminado Una cerveza O un vino No lo sé Ahora lo que quiero hacer Es vino Porque cerveza Ahora mismo tenemos Así que Lo que quiero son vino Ahora se ve mucho mejor La Lo que viene siendo La Tras Eh ¿Cómo es esto? La cocina ¿Verdad? No sé por qué Uvas blancas Solo nos queda una Qué asco ¿No? Q de vino blanco Monstro de uva blanca Vale Y eso Para hacer eso Hace falta Uvas ¿No? Uvas blancas Vale Por eso no estamos Gastando las uvas blancas Eh Vale Pues Hazme esto Y ahora iremos A hacer más Voy a plantar uvas Eh Vale Pues Sigue haciéndome Un poquito de mermelada De uvas rojas Uvas rojas Uvas blancas Y hacemos un poquito De este Y de esto Pues Otra Y este Monstro de manzana Manzana Necesita dos Ostras Habrá que plantar un montón De manzana ¿No? Ahora entonces Supongo Esto por aquí Esto por aquí Y vamos a ir A trabajar fuera Bueno fuera Lo que nos dé tiempo Eh Vale Los barriles Los teníamos por aquí ¿No? Guardado Si Vale Y esto Lo guardamos También por ahí Eh Vale Vamos a hacer un poquito De pescado Vamos a hacer un poquito De carne Ok Pues Con eso Listo Vamos a salir No tenemos mucho Hay más o menos Poco Pero bueno Vamos a salir un poco Eh Picamos Lo que viene siendo el cobre El carbón Aunque sea Cogemos agua Que también nos va a hacer falta Eh No hay ningún cubo vacío Vale Vamos a coger esta piedra Eh Vale Voy a hacer la máquina nueva ¿Vale? Porque ya Supongo que tendremos Materiales suficientes Como para hacerla Así que Venga Minamos esto También Y ahora Haremos las plantaciones Un poquito más grande ¿Vale? Eh No veas Si hay que plantar Manzanos ¿Eh? Lo guay Sería ir plantándolo Por aquí ¿No? ¿Sabes? A lo mejor Me planteo Plantarlo Por otras zonas ¿Sabes? Todo esto Se puede cosechar Esto también Vale Vale Y Ahí tenemos uva Y se quita ¿No? Vale Ok Vale Vamos a dejar Este huertecito Para la zona Más pequeña Para la Lo cultivo Un poquito Más pequeños Y vamos a hacer Una zona Más grande Para Semilla de cerezo Para nosotros Hacer otras cosas ¿No? Esto Y esto Lo voy a plantar Ya para terminarlo Esto y esto Yo que sé Todo lo que podamos Plantar Lo plantamos ¿Vale? Eh Vamos a plantar Estas cosas Vale El centeno ese Ahora vamos a plantar Un montón de patatas Ahora sí que tenemos Bastante hueco Por aquí Y los árboles Vamos a ir A hacer una zona De árboles Y habría que plantar Más Más uvas Claro Pero ahora vamos a hacer Una zonita de árboles ¿Vale? ¿Vale? ¿Algo más que Tuviese que plantar yo? Pues esto Por ejemplo Hay alguien enfadado Se tendrá que esperar Joder chaval Ahora sí que hemos plantado Cositas ¿Eh? Ahora Vale Eh Ok pues Semillas no hemos quedado Pelados Vale Voy a guardar Todo esto Voy a mirar Cómo se hacía Oh Reputación Elaboración de queso Envejecimiento del queso Vale Ostras Podemos envejecer Queso ahora Eh Guay Lo que necesito Es saber Qué me hacía falta Para esto Esto que me faltaba Cojo esto de aquí Y cojo La madera Y esto Y voy a poner A hacer más madera No hay suficiente ingrediente Vale Esto me lo vas a hacer Y ahora aquí Qué me hacía falta Piedra pulida ¿No? A ver más piedra pulida Y una vez hecho eso Lo soltamos todo Lo que nos sobre Esto no Eh Esto Esto Que nos sobra Lo dejamos por ahí Y Vamos a Vamos a adentro Vale Este se calma Inventario Vale Vamos a soltar cosas Y vamos a seguir haciendo comida Ya que hemos entrado Vale Pues Hacemos más pescado Más pescado Por ejemplo Joder Leche Hacemos pollo Con zanahoria Aceptamos Hacemos Yo que sé Gachas elaboradas Que hacía falta Grano ¿No? De esto Por ejemplo La gacha Lo bueno Es que se hace Muy rápido Entonces Es fácil Eh Vale Seguimos haciendo Más Estofado Por ejemplo Hacía falta Carne y verdura Esto Y esto Aceptamos Por ejemplo Vale Un Mosto de trigo Esto que es Mosto de sidra Mosto de manzana Vale Pues Hay que hacer Manzana Tú Agárrate lorito Agárrate lorito Lorito Loritos Vale Vamos a hacer De esta Que esta No lo habremos Hecho nunca Eh Uff Vamos a gastarlo Ya todo Vamos a hacer De la clara Vamos a hacer De esta Y todo lo demás Lo podemos ir guardando ¿No? Vale Voy a intentar Guardar aquí Todo lo que podamos Guardar No se guarda Nada más ¿No? Pues aquí abajo Esto por ejemplo Y Me voy a llevar La comida Para afuera Vale Comida Vamos a ir poniendo Por ahí Cerveza ¿Cómo van? De cerveza Vamos bien Vale Lo que quiero es Hacer vinos Vamos a entrar Aquí un momentito A ver La que se han envejecido Vale No se han envejecido Ninguna Ok Y podríamos Eh A ver Vamos a seguir Haciendo más Pasteles Algo de fruta Pues Fresa mismo Esto ya se ha terminado Pues vamos a hacer Este Eh Verdura y carne Verdura y carne Con coliflor Por ejemplo Eh Listo ¿No? Ya tenemos eso hecho Pues me voy para afuera Y vamos a hacer Eh Lo que hemos dicho Vamos a coger los materiales Vamos a sembrar Eh Zonitas de árboles Vamos a coger Vamos a coger Manzanas Y A ver Vamos a ver Hace falta manzanas ¿No? Nos llevamos manzanas Nos llevamos Eh Perales De estos Ya hemos sembrado Frambuesas Y fresas Las fresas ¿Cómo son? Las fresas son pequeñas ¿No? Parece ser A ver Eh Ahora me voy a ir Aquí A ver A ver Las fresas son pequeñas ¿Vale? Si Las fresas Es que no salen De un árbol Claramente Pues vamos a plantar Fresas Aquí Ahora mismo Y las frambuesas Tampoco ¿No? Las frambuesas Deberían ser De las pequeñitas ¿No? Si Vale Eh Y ahora hacemos Lo de los árboles ¿Vale? Tu 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 Ahora si que hay Un momento de estrés Porque tenemos Ahora se nos acumula Un montón de cosas Porque no teníamos comida Entonces Hemos tenido que ir adentro Rápidamente Hacer un montón de comida Pero bueno Vale Ahí hay un árbol Así que no vamos a entrar Ahí La animación podría ser Un poco más rápida También te digo Lo bueno es que Solo se hace una vez ¿Vale? Una vez que llene Ya todo el campo De esto Vale Ahí está el espantapájaro Ahí no se puede hacer Nada más Y ahora con esto Vamos a labrar Aquí No sé por qué No me dejan labrar Aquí sí Ahí no me dejan labrar Habrá que entenderlo ¿Sabes? Lo podríamos ir haciendo Por zonas Pero bueno Vale Se me está pasando El tiempo volado Hoy Hoy lo estoy disfrutando Como un enano Así que esto Va a ser No sé cuántos episodios ¿Vale? Vosotros me los podéis Poniendo por los comentarios Si os apetece Seguir viendo O si ya Decir Pues yo ya creo Que está bastante bien La serie Podemos empezar Otra serie diferente Y podemos empezar La otra Vale Vamos a plantar Esto de fresas Frambuesas Y ahora vamos a plantar Esto de fresas Todo esto de fresitas Nos quedarían 18 18 fresas Que podríamos plantarlas Pues por aquí mismo ¿No? No sé Hasta qué altura Nos va a dejar Plantar Con Con el árbol ese Pero necesita Dos casillas Si no recuerdo mal Bueno Si no recuerdo mal No Lo hemos visto Que le hacen falta Dos casillas Y ahí No me deja Labrar ya A ver Aquí sí Todavía Ahí ya no me deja Aquí También Vamos a darle Despejar Despejar Si te deja Labrar Te pone labrar Y si no Pone despejar Vale Entonces Por eso Te puedes ir guiando Un poquito Vamos a labrar Por aquí Cerca de ese árbol No nos va a dejar Pero bueno Ya lo dejamos En paz Y ya lo Lo haremos Vamos a plantar Las fresas Esta Vale Nos quedan Ocho Ok Vamos a hacer Zonitas de árboles ¿Vale? No hacen falta Dos Cuatro Seis Y ocho huecos Ocho huecos Uno Vale Una cosa de esta Así Y cuatro ¿No? Así Vale No hemos pasado Por uno Pero voy a entrar Dentro un momento A quitar A poner el fuego Vaya Que va a hacer Frío ya mismo Así que esto Lo ponemos Vale La agricultura Es que es lenta Es lenta Porque los movimientos Son lentos No es fluido Pero bueno Vamos a hacer Un momento Lo de los puntos Vale Pues ya las tenemos Todas Destilar Vale Eso ya lo vamos A poder conseguir Y no hay Suficientes puntos Vale Esto ya lo podemos Conseguir también Nos falta un punto Nada más Vale Pues Vale Ahora dentro Un ratillo Lo haremos Carne Vamos a darle Por aquí Vamos a darle Una mermelada Con Con Frambuesas Hacemos de esta Hacemos de esta Por ejemplo Esta por aquí Mira Tenemos de esta Pues venga Eh Hacemos vinos Y vamos a hacer Vamos a hacer más vinos Porque cervezas Otras Eh No he hecho ni un vino Tú Que soy tonto Y de este No hace falta manzana Bueno Dentro de un rato Tendremos manzanas Eh Vale Pues soltamos Todo esto Que ya no nos hace falta Voy a llevar A esto Ahí a poner Para que puedan comer La gente Pues yo creo Que ya están dando Gachas No Todavía no estaban Dando gachas Pero vaya Le quedaba poco Para dar gachas Eh Cervezas ¿Cómo vais? Vais bastante bien ¿No? Quitamos esto Y ponemos esta Ahí Eh Esta la ponemos por aquí Y ya está Vale Se calma Guay Y vamos a terminar De hacer esto Esto ya Lo tenemos Así que Lo cogemos La máquina esta ¿No? La destiladora esta Ahora lo Lo pondremos Y voy a poner El árbol Que quiero poner aquí Por Dios Uno Dos Tres Y cuatro Vale Y ahora Si no me confundo Si yo hago así Hago así Hago así Y hago así Pues ya está Todos los días Un arbolito Y lo tenemos Eh Vamos a plantar Un manzano ahí Después cuando nos cansemos De esos árboles Podemos Mira este Está casi hecho Vamos a Pillar Esto Esto por aquí Ah bueno Espérate Claro Si no limpias Esto Pues entonces No hay nada Que hacer Picheta Eh Vale Quitamos esto También Ahí ya Acaben Vale Nos faltaría Un hueco más ¿No? Con la pala Pues vamos a hacerlo Por aquí Por ejemplo Implantamos Dos o tres Por aquí Y ya está Esto es lo que pasa Que es un poco lento El movimiento Entonces Se hace un poco pesado Pero Está bien ¿Vale? Como solo hay que hacerlo una vez Estos árboles Cuando no tengamos Tengamos muchas manzanas O tengamos muchas peras O cualquier cosa Pues los podemos quitar Los podemos talar Y cambiarlos por otros ¿Vale? Entonces ahora mismo Nos interesa eso Porque es lo que nos están pidiendo Más que nada Son los manzanos ¿Vale? Es lo que nos están pidiendo Un montón Para hacer cositas Entonces Una vez que tengamos Suficientes manzanas Pues Los talamos Y Y hacemos otros Y sin problema ¿Sabes? Yo ya creo que con estos Que vamos a tener por aquí Vamos a tener más que suficiente ¿Vale? Después si vemos que son muchos Pues lo dicho Talamos Y ponemos otros diferentes Mango Cualquier cosilla Una vez que esto está hecho Ya se queda siempre así Entonces Nos da lo mismo Ponemos aquí otro Y aquí otro ¿Vale? Pues ya hemos plantado bastante Tenemos tres manzanos por aquí Podríamos poner un Un peral por aquí Y lo guay Y lo guay es que esto No cuestan apenas dinero ¿Sabes? Eso sí Cuesta Tardan bastante en hacerse Pero dinero no te cuesta Por lo menos Dos Tres Y cuatro Y cuatro Y le ponemos un peral ahí Ok Pues ya tenemos los árboles plantados Sembrados Vamos a recoger agua No hay más cubos Bien Y vamos a dormir Vamos a recoger todo esto Son las doce Vale Vamos a cerrar Esto ya lo hemos organizado Vamos a darle a la última Última Que vayan recogiendo Y aquí podemos meter esto Y bloques No, no hace falta De hecho sí Vale Pues ya está ¿No? Sí Vale Ya seguirá empezando ahí la gente Ya lo que vamos a hacer Es apagar esto Nos queda uno Dos O no Nos quedaban más Ah, por favor Iro Para casa Y para casa Esto ya está listo Voy a ver Cuántos podemos construir Construcción Un segundo ¿Qué agrandamos, chavales? ¿Qué podemos agrandar? ¿Más la cocina? La cocina La habitación Esto Inventamos más gente Podríamos agrandar esto La verdad Tenemos un montón de dinero Lo que no tenemos Son tantos materiales Pero dinero sí que tenemos No tienes Eficientes tablones Vale Pues lo agrandamos así Hacemos que esto Hacemos que esto sea Zona De esta Menos una En la cero Y en la uno Y aquí puedes hacer más Aquí puedes poner mesas No lo sé Se pueden poner mesas Y otro Zona de comedor Ah, pues sí ¿No? Ah, no Esto es porque tenemos Seleccionado esto Pero se puede añadir Suelo por aquí ¿No? Vale Vale Eh, nada Pues sí Vale Y ahora vamos para adentro Podríamos comprar un montón de cositas Para ir Decorando cosas Eh Haría falta más mesas ¿No? Haría falta Eh Mesas Mesa grande Dos Me voy a pillar Vamos a pillar Cuatro Cuatro banco grande Ok Y también podemos pillar Algunas Tablones Eh Nos va a hacer falta Lo que viene siendo madera Entonces vamos a pillar De estos Tenemos nueve ¿No? Vamos a pillar Árboles Y vamos a sembrar Unos cuantos Porque Me estoy viendo Que no tenemos árboles Suficiente Y Eso sí que nos van a venir bien Eh Después Semillas de chili Esto no lo habíamos comprado A ver Sin que nos viene bien Eh Judía verde Si teníamos A ver Cositas De melón Tú Melón es mi fruta favorita Así que Vamos a pillar bien Bien de ella Perejil Si que teníamos Plátanos Plátanos No sabíamos Que podíamos comprar Vamos a estar Eh ¿Cuánto llevamos? Ostras Llevamos casi dos horas Tú Tomate Que no No sé si tenemos Voy a comprar una cuanta Uvas Que no sé si tenemos Pero voy a pillar una cuanta Ah sí sí tenemos 23 y 40 Ostras Semillas de zanahoria Tenemos Esto Semillas de esta de trigo También podemos coger Que no tenemos Vale Tomate Deje No teníamos nada De romero Tampoco Vale Pues De plátanos Ya hemos pillado De peras Ya tenemos suficiente Patatas Hemos sembrado un montón Ahora mismo No nos daría falta De esto tenemos 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 Vale Lúpulos Ahora mismo tenemos un montón Así que Olvídate Frambuesa Hemos plantado Pero podemos comprar Unas cuantas Y de fresas Que nos quedaban 8 Ahí Chile hemos comprado Centeno Centeno Tenemos un montón De todas formas Y cebolla Hemos plantado Pero me lo voy a pillar También Y ya está Vale Sigue sumando Sigue sumando Venga Y esto 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 Hasta llegar a 7 Vaya Bueno Hasta llegar a 7 No Porque esto va a ser Una locura De semilla Venga Compramos Vale Eso ya lo tenemos hecho Ahora voy rápidamente A mover esto Vale Bueno A mover esto Para que Ahora quiero Mover esto Sabes Lo quiero dejar Ahora mismo así Aquí podríamos poner Otra mesa Vale Ahora mismo Se puede quedar así Cojones Que no entro por la puerta Que soy tonto Vale Vamos a seguir Haciendo más Más comida Con Con zanahoria Mismo Con patata También Vale No hace falta Un montón De manzanas Vamos a jugar Un día más Y lo vamos a dejar Vale Porque ya No sé si hemos cogido El combustible De abajo Pero ya no nos va a dar tiempo Así que ya Nos da un poco igual La máquina esta Hostia No cabe Ahora está fabricando Me cago en la leche Vale Sin recetas aún De estelería Vale Ahora mismo No podemos hacerle nada Entonces Vamos a dejarla así Justo han terminado Las comidas Vamos a poner más Hacer Mira podemos hacer Algún té Alguna sopa Que diga Y esto Por ejemplo Y de esta Podemos hacer Un té Por ejemplo Con té Y Romero Por ejemplo ¿Lo veis? Algo así Que sea ligerito De hacer Vale Aquí no se guarda esto Pues lo guardaré Abajo Mosto de este Tenemos mosto rosa ese De manzana Así que guay Y vamos a jugar un día más Vale Vamos a jugar un día más Y lo vamos a dejar Creo que hemos jugado bastante Creo que hemos avanzado muchísimo Y ahora ya Depende de vosotros Si queréis Yo creo Por mí Por mí Haría un episodio más Porque ya lo que me queda Es ganar muchísimo dinero Pero ya Hemos visto El funcionamiento De todas las máquinas Hemos visto Lo vamos a desbloquear Todo ¿Vale? Porque solo nos queda Una cosita En cuanto que Tenga Otro punto más A azul La vamos Mira Cerveza negra Vamos a hacer de esta Con esto Vamos a meterle uva también A ver Mosto de trigo Vamos a hacer un vino Vamos a hacer un vino De De frambuesa Por ejemplo Esto seguimos haciendo No tenemos nada de esto Aún no está listo Y esto es que me hace falta Combustible Meterle algo de combustible A esto Porque si no Es que no podemos hacer nada Mosto negro Vamos a darle con esto Esto que necesita Combustible ya también Vale Pues le metemos caña Hacemos unas Achichotas Con zanahorias mismo Esto Hacemos Pinchitos de Esto con carne Tomate Y yo que se Y repollo De este Por ejemplo ¿Sabes? Todo esto Lo guardamos por ahí Esto no se puede guardar aquí Aquí seguramente que sí Esto que le falta Pero porque Porque no hay Vale No hay combustible Al final Le he puesto Las dos La misma Increíble Soy gilipollas Vale Abrimos Esta gente Están aquí Ya cobrando Vosotros no pensáis Que esta gente No van a cobrar Esta gente Vienen Se llevan Se llevan el dinerito Y ya después Que cada uno Se la bañe Como pueda ¿No hay velas? ¿En qué momento No hemos quedado Sin velas? Hola Voy a comprar velas Vale Todo esto Por aquí Esto como La lleva La cerveza Te la voy a quitar Esta de aquí Este Te pongo Esta Tendremos Cerveza Envejecida También Es que habrá Cosa envejecida Seguramente Ah pues no No tenemos Nada No tenemos Nada Vale Con la siguiente Que tengamos La envejecemos Vale Ahora que me he dado Cuenta No tenemos Nada Vale Voy a coger Todo lo de afuera Buah Mega pedido Ni más ni menos Un mega pedido De esto Que a mi me gusta Y lo que necesitamos Es un montón de velas Pero velas A tu tifo Vale A tope Velas Velas Dame unas 30 velas Venga Compramos Vale Ahora Vamos a plantar La semilla de árbol Eso es lo primero Vale Plantamos todos los árboles Por aquí A vid y por a ver Para no quedarnos Ya sin Sin madera Nunca más Vale Arriba vamos a poner Árboles frutales Y aquí abajo Pues tendremos Nuestros árboles Los cuales Son para coger Madera nada más Y listo Vale Ahí están Cada uno Respetando su hueco Ya verá Como no nos van a faltar Madera ya Nunca más Vale Una vez hecho esto Tenemos otra semilla Tú No han dado otra semilla Por buena gente Vale Quitamos toda esta basura Vamos a coger Vamos a coger el pico Y vamos a coger esto Que es importantísimo Pues estamos muy bien La verdad Esto Oye Del último episodio Ahora Hemos mejorado Un montonazo Pero Un montonazo Esto es nivel 12 Ya está Lo tenemos Todo Todo el tema De todas las recetas La tenemos ya Y solo nos falta esto Que es al nivel 12 Social Nada Estará pronto Y la magia Igual Vale No están todavía Implementadas Parecía que en la última Actualización Habían metido algo De esto Porque ya no aparecía Este carterito De pronto Pero ahora ya Vuelve a aparecer Esto de pronto Entonces Lo dicho Habrá que esperar Y ver Ver a ver Lo que pasa Entonces Como eso todavía No está implementado En el juego Pues Si queréis Podemos hacer Un episodio más Para llegar al nivel 12 Y terminar de desbloquear Lo que nos queda Y terminarlo De ver Y una vez Que lo terminemos Pues Decidme vosotros Si queréis seguir viendo Esperad un momento Ahora que estoy viendo Una cosita aquí No me dirás Que se puede bajar Por aquí ¡Ostras! Que se puede bajar ¡Tú! Me dice que no Pero no me habla ¿No? Vale Porque todavía No está lo de social Tampoco ¿Y aquí ¿Qué podemos hacer? No se puede talar Se podrá minar esto ¿No? Lo que haría falta Era carbón No más hierro Pero bueno A lo mejor Lo que le han pedido Pedido entregado Vale Tenemos velas ya Para ponerlas Pero los árboles No se pueden talar Vale Esto es una zona No se puede hacer Gran cosa Tampoco La verdad Yo voy a coger Agua Para ahora Hacer más comida Voy a coger El carbón este Es que no me había Me había dado cuenta Digo ¡Ostras! Ahí hay una escalera En todas las zonas En las que no puedes pasar Hay una valla Y digo Y ahí no hay valla Tú Y hay una escalera Voy a intentar bajar He podido bajar Hay un soldado ahí misterioso Pero todavía no está implementado Parece ser que Solo han puesto la zonita Para que la puedas ver Y aquí que ha pasado Ah, vale Aquí es que no podía Como plantar Vale Vale, vale Me había asustado Digo, ya está Ya ha venido El cuervo O lo que fuese Y se la ha comido ¿Sabes? Vale Nos llevamos esto también Ahora plantaremos Más cositas por aquí Se ve muy guay Se ve súper súper guay Vale Voy a sortar Un segundo Antes de sortar Voy a probar Las plataneras Seguramente que sean grandes Voy a probar el melón Las plataneras Que es lo que nos Nos conviene El tomate también Y uvas Pues no lo sé El chili Vamos a ver El chili es pequeño Vale Las plataneras son árboles Lo suponía Vale Lo suponía Vale Y el melón El melón es pequeño también Vamos a cosechar esto Ah, mira Podemos plantar con el cli ¿Y por qué no puedo plantar ahí? ¿Y por qué no puedo plantar ahí? Vale Pues plantamos melones Y vamos a plantar chiri de estos Que también son pequeños ¿Cosechar? ¿Esto se puede recoger ya? Vale No entiendo Hay un caminito Este caminito Que no se puede sembrar nada Vamos a plantar tomate Por donde se pueda Y aquí en medio No te deja Sí Aquí hay más zonas A ver Vale Es que hay muchas zonitas Que nos las hemos dejado Mira, para algo sirve Llevar un arbolito aquí Vale Pues mira que bonito Ha quedado esto Ah, bueno Podemos plantarlo aquí Lo que nos queda Tanto el tomate Como el melón ¿No? Vale Aprovechamos ese espacio Y ahora sí que sí Pues podemos soltar ya Todo lo demás Podría haber plantado otro tipo Pues sí Podría haber plantado más cosas Pero tranquilidad Que plantaremos Lo plantaremos todo Vale Ostras Se me ha olvidado soltar esto Vale Ah, mira Aquí están mis velas Aquí están mis velas La sorté ahí sin querer Un día de esto La sorté ahí Y no me di cuenta Vale Pues voy a plantar El árbol este Pero este árbol Debería de ir abajo Aunque lo voy a dejar aquí Ahora mismo Esto lo hemos cogido ¿No? ¿No? Vale El pedido De velas Ya lo tenemos Así que ya Tenemos las velas Y vamos a poner velas En los sitios Esto Esto Aquí Vale Alguna más Que necesite velas Debería de poner Portabelas En todos los lados Pero bueno Ahora mismo Vamos bien ¿No? ¿Puedo colocar Esto? La taberna Tiene que estar cerrada ¿No? Y esto igual Vale 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 Suponía que la mesa Y eso no la iba a poder mover Porque Tiene sentido ¿Eh? Que no se puedan mover la mesa Eso sí que tiene sentido Pero que no pudiese poner una vela No tenía ningún sentido La verdad Eh Ok Pues voy a ir para arriba Y voy a hacer más comida Que esta gente No paran de comer Eh ¡Hostia! Fondue Eh Vale Pues Hace falta queso Queso es obligatorio Vale ¿Y cómo hago el queso? ¿Cómo se hace el queso? ¿En qué máquina? Aquí no se hace el queso Tú Aquí tampoco Eh ¿Queso? No hay, no Bueno Voy a hacer esto Hace falta queso ¿Con qué se hace el queso? Aquí En la leche Aquí abajo Con leche Supongo, ¿no? Voy a traer leche A ver si es aquí No lo sé La verdad Voy a poner a hacer cosas Si alguno lo sabe Que me lo diga por los comentarios Por favor Porque La verdad es que estoy más perdido Que Que yo qué sé Que algo que esté muy perdido Vamos a hacer de esto Esto Ya le podemos meter Mira Esto es de centeno Vamos a darle a este Y este Podemos hacer Pues Vamos a hacer un vinito rosado Vinito rosado Con frambuesa Por ejemplo Esto que hace falta Manzanas Como ya sabíamos Esto no tenía El combustible Pues le metemos Un poquito Y Le hacemos de esta Vale Hecho Hecho todo esto Voy a guardar Todo lo que se pueda Por aquí Guardar más Pues lo guardamos Todo por aquí Y ya está No pasa nada No pasa nada Vale Pues vamos a guardar Esto A ver Cómo va a ir de comida Y eso Hostias Bastante pobre ¿No? Vale Me voy a poner un rato Aquí a hacer Vale Aquí no hay cerveza La metemos Y aquí tampoco hay Ahora traigo otra Que está a punto de salir Vale Pues vamos a hacer comidas Vamos a estar un ratete Aquí Por lo menos Para hacer un poco de comida Debería haber hecho comida Un poquito más ligera Pero bueno Son las tres Eh Vamos a ayudar un poco Para el muchacho No le da tiempo a todas Así que bien Eh Me tengo que acordar De Vale No sé lo que ha querido decir Y tenemos todo esto Bien completo No creo que Le vi caminando Hacia por la carretera Eh No sé de lo que están hablando Vale Aquí ya comida hecha Y ahora miraré Lo del queso Vamos a hacer pollo Pollo con cebolla Por ejemplo Leche Leche Yo supongo Que el queso Se hace con la leche Nada más No Vamos a ver No No tenía ningún sentido Lo sé Pero ¿Cómo se hace el queso? ¿Qué? 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 Que eso Habrá que comprarlo directamente Habrá que comprar el queso Ahora lo miraré ¿Vale? A ver si hay que comprar el queso Directamente Y ya está Y no Estoy ya de aquí Haciendo el tontito ¿Sabes? Entonces Ahora lo miramos ¿Vale? Vamos para afuera Voy a poner aquí Hacer otro Vamos a hacer una de estas Vale Esto lo guardamos por aquí La leche La podemos guardar Por aquí Y vamos a poner El vino aquí A envejecer Ponemos el vino A envejecer ¿Qué está pasando aquí, tío? Eh... ¿Quién es el que está enfadado? Ah, ese ¿Qué te pasa, señora? ¿No te vas a calmar? Pues te doy un poquito Y se acabó Habrá que cerrar un poco antes Porque no tenemos mucha comida Eh... Voy a mirar a ver si se compran los quesos Mientras que se hace la comida de arriba Aquí Eh... ¿Queso? Eh... Vale Hay que comprar fermento para el queso Ok Vale 90 Pues vamos a comprar esto Y necesitamos Eh... Lo de envejecer ¿No? Supongo que es Voy a comprarlo Y después Hará falta La máquina esta De envejecer Esto seguimos Teniendo bastante bien ¿No? Vamos a comprar Algo más de vino Pues estamos haciendo Bastante vino Y la maquinaria Esto Eh... Deja que tus bebidas Mejoren Pero también ponía algo del queso ¿Verdad? Entonces Cubo de forjado Aceite listo para forjar metales Reducción de tiempo en zona de trabajo Horno de fundición ¿What? Vamos a pillar Uno, dos Dos Para el queso Y ya está ¿Vale? Vale Eh... Voy a seguir haciendo comida por aquí Que no pare esto De la comida Vamos a hacer unas Eh... Un estofado Vaya Patata Y un poquito de carne Podemos haberle Medio pescado Vamos a hacer unas gachas Que son rápidas De... Los tres tipos de grano Por ejemplo Ahí estamos Y eso son rápidas de hacer Y es una buena solución Para tener a la gente Eh... Comiendo Aunque sea Basura ¿Sabes? Mosto de trigo Mosto de centeno Mosto oscuro Mosto y pa Es que hay un montón de mostos Ya Ya esto Yo ya me pierdo La verdad Al principio Lo teníamos bastante bien controlado Porque más o menos Sabías lo que hacías Pero ya Se va de las manos Hay un montón de tipos Yo ya no sé Ni lo que hago Ni lo que dejo de hacer Ya te digo yo Que no tengo ni idea De lo que estoy haciendo Vale Porque es que ya Te pierdes Te pierdes Pero que un montonazo Vale Esto se está haciendo ahí Tranquilamente Voy yo para Para acá Ponemos más comida aquí Para que coman Esta people Organizamos esto Esto es lo que tenemos de comida Vergüenza Vale Aquí no hay ni cerveza Voy para allá Vale Se están haciendo Vamos a poner pastel Verdura y carne Metemos esto Carne habría que comprar yo mismo Otra vez Pues nos estamos quedando Sin carne Y de esto Voy haciendo de esta Mientras De esta que apenas estoy haciendo Y podemos hacer un poquito De pan También Y Tenemos todo esto También por ahí Voy a ir afuera A coger el agua ¿Quién estamos quedando? Ah este Vale Encendemos esto Y ahora iré a por el agua ¿Vale? Eh Vamos a pillar un poco de piedra Ya que hemos salido Y lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Vamos a terminar el día Ya le queda poquito A ver si llega lo del queso Y lo vemos Eh A ver si llega el pedido No debería de tardar mucho No suele tardar mucho ¿No? Y lo de los licores No sé cuándo se desbloqueará A lo mejor se desbloquea A nivel 12 Que No queda nada Un episodio más Y ya seríamos El máximo Pedido entregado Vale Ahora sí que están entregados Vamos a cogerlo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Venga Vamos para adentro Vamos a poner la levadura Y todo eso en su sitio Ahora lo Lo miramos Eh ¿Hace falta poner más velas Por aquí o qué? Si hace falta Pongo otra velita por aquí Que no esté oscuro Que la oscuridad Le da mucha rabia a esta gente Si hace falta Dos velas por mesa Pongo dos velas por mesa Eh Por eso no os preocupéis Vale Eh Quitando esto ya Tiramos para arriba Y seguimos haciendo Pues uno Un vaso de té Con té Y tomillo Por ejemplo Hacemos Una sopita Con Cebollita Patata Y un poquito De pescado Ah no Hemos comprado La carne y eso Bueno Ahora espera Compraré Vale Ahora esto Lo que yo quería saber Abrir Fermento Para Para queso Aquí no es Vale Vale Aquí no es Estas dos cosas Lo dejamos por ahí ¿Dónde se hace esto? Aquí Seguramente que sea ahí ¿Verdad? Tiene sentido ¿No? Donde se Se está fermentando La bebida ¿No? Eh Porque aquí Queso Es que no Tenemos el fermento Pero no es el queso Vale Pues Con esto Y ya estoy tirándole Un poquito de pastel De frambuesa Y un Miel no Que es muy cara Le metemos De esto Y le metemos De esta Por ejemplo Los licores En la de estelería Todavía no la tenemos No sé cuándo Se podrá Ni nada de eso Pero bueno Esto sí que lo podemos Guardar por aquí Esto no Esto También Esto no Vale Vamos a guardar Vamos a poner esto Aquí para que lo venda Ahí estamos ¿Qué hora es? No sé ni qué hora es Las 9 y 50 Vale Hoy vamos a terminar Un poquito antes del día Porque La verdad es que Hemos hecho muchísimas cosas En este día A ver Eh ¿Queso? ¿Dónde se hace el queso, tío? No tengo ni idea De dónde se puede Hacer el queso ¿Me falta una máquina? ¿O algo? ¿Que yo no sepa? ¿Para hacer queso? No lo sé De verdad, eh Vamos a preparar Brochetas de estas Hemos dicho que hace falta Comprar Carne, ¿no? Vamos a comprarla Voy a dejar esto aquí De momento Porque no No tengo ni idea De dónde Se hace esto La verdad Es que no te dice Dónde Fermento para queso Pero dime Dónde se hace el queso Vale Aquí hacía falta Mira, este está vacío Pues lo quitamos Y ponemos este Hola Que se han quedado Sin cerveza Se han quedado sin cerveza Solo hay un tipo de cerveza Bueno Porque beban de una Tampoco no se No sean muy delicados Son las 10 Y vamos a cerrar ya ¿Vale? A ver Vamos a poner esto aquí Que da un poco más de luz Y yo creo que Podemos cerrar ¿No? Sí Vamos a quitarle el cabrio A esta Si no se le quita Pues Pum Y le damos a Última Vale Uy, que quiere cerveza ¿No? Última Listo Ya está Ponga lo que tengan Que poner ahí Y ya Ah, fue un buen viaje Vale Muy bien Cuéntanos tu historia Otro día Yo creo que Hemos avanzado bastante Eso Vosotros ponedme en los comentarios Lo que Penséis Sobre El tema de la serie Y todo eso Si continuamos Si la dejamos ya Etcétera Etcétera ¿Vale? Yo por mí Seguiría jugando Pero claro Yo que sé También entiendo Que empiece a cansar Una serie Que no Que ya no tiene más chicha Que ya no da más De sí ¿Vale? También lo entiendo Que hay series Que tú dices Es que ya no dan más Eh Corta Porque Es cansina Más que Más que original ¿Sabes? Apagamos esto Y a esta gente Para casa Y para casa Vale Entonces Vamos a ver Vamos a pedir Carne Eh Queso no hay ¿No? Queso no hay Vale Digo a ver si hay Queso por ahí Y yo no No las veo Eh Vamos a pedir comida Carne De cerdo Eso Pues me molaría Que en una actualización Metiesen miel También no haría falta Aunque sea muy cara La verdad Es cara La miel Mantequilla Tenemos bastante Naranja Pescado Vamos a comprar Unos cuantos Eh Pollo crudo También Ternera No nos quedaba ya Así que guay Compramos Unos cuantas más Y vinagre Tenemos De estos Tenemos Huevo Azúcar Azúcar Tenemos unos cuantos Vamos a pillar Eh Y huevo Y todo esto Tenemos bastante ¿No? Vale Pues compramos esto Que nos hacía falta Y ahora ya Lo único que nos queda Es mirar A ver si he cogido El carbón de aquí abajo Y si no pues Podemos farmear algo Pero Ya se ha acabado el día Pues eso Si me lo podéis poner Vosotros por los comentarios Eh No volveré a hacer Eh Esta serie Si que va más o menos Igual que en Youtube Porque en Youtube Se está subiendo Bueno Mañana No lo sé No sé si mañana o pasado Se subirá el vídeo El episodio número 7 Y este será el episodio número 8 Que en 2 o 3 días Pues lo tendréis ¿Vale? Voy intercalando Entre serie y serie Para que no se repita Ninguna de las series Ningún día Y listo Eh Pues eso Que más o menos Pues entonces esperaré A ver si vosotros En los comentarios Me podéis decir Como leche se hace el queso ¿Vale? Eh Porque es que no tengo Ni fucking idea De como se hace Y Y ya está Yo creo que la serie Está bastante bien Que hemos avanzado Un montonazo La verdad Eh De esto podemos hacer Hasta Una pila Podemos hacer piedra De estas Mmm Tablones Yo he cogido leña ¿Verdad? No hay suficiente ingrediente Vale Pues ya Se está haciendo Hay más Aquí es que no hay más Bueno Hemos cogido Un montón de árboles Así que Cuando crezcan Todos estos árboles Al mismo tiempo Ya veréis que Vamos a tener Vaya Para dar y regalar Voy a dejar Esto puesto Vamos a decorarlo Antes de irlo Y ya Así que Así que nos vamos Soltamos Lo que viene siendo Toda la comida por ahí Vamos a decorar Esto Rápidamente A ver Esto y esto Por aquí Nada Es poca cosa Lo que hay que decorar La verdad Eh A tomar por saco La simetría Pero Es que es Es así Vaya Que si no No nos van a caber Esto por aquí Lo que pasa Que claro No van a poder pasar ¿No? Habrá que moverlo Uno más Para acá ¿No? Ahora sí Pueden pasar Por aquí Esto Lo podemos Bajar Debería de Comprar Otra Asiento Invalidos Vale Mierda El tiempo pasa Esto es un poco Estrecho Ya ¿No? Ahí Y bueno Ya pondremos Las otras El próximo día ¿Vale? A ver Cómo la podemos Poner por aquí Vamos a dormir Antes de nada Se ha terminado La comida Y todo eso Pues lo dicho Que muchísimas Muchísimas gracias Por estar por aquí De verdad Vamos a guardarla Aceptar Y Y ya está Yo creo En mi opinión Yo creo Que le quedaría Este episodio Y otro más Otro más Para ya llegar Al nivel 12 Y desbloquear Lo que viene siendo El final de todo Que es No te vayas a dormir Otra vez Que es Esto Destilar Pero vaya Esto ya no tiene Mucha cosa Y el tema Del queso Pues a ver si A ver si encuentro Cómo se hace el queso La verdad Porque es que no No tengo ni idea No me queda ninguna Máquina por hacer Las tengo todas Y yo que sé En ninguna dice Que pueda hacer queso ¿Sabes? Entonces lo dicho Yo ya creo Que tenemos punto Para desbloquear Todo ¿No? Si ya tenemos Hasta punto Para desbloquear Esto Pero necesitamos El nivel 12 De la taberna Y ya está ¿Vale? Así que Eso Que solo ¿Eh? Fabricado En quesería En quesería ¿Qué sería? ¿Hay una quesería? Espera Esto es una prueba Esto ya da igual Porque no voy a guardar ¿Hay una quesería? ¿Hay una quesería? Tú Vale Elabora quesos De todo tipo Ok Ok Vale Pues ya el próximo día Pues compramos una de estas Y lo hacemos ¿Vale? Así que lo dicho Muchísimas Muchísimas gracias Ya hemos descubierto Cómo se hace el queso Fácil Y sencillo Así que Bueno Es que aquí viene Toda la información Os lo digo Para que lo quieras saber Os venía el libro de recetas Y os ponen donde lo podéis hacer ¿Vale? Entonces Mira Estas son todas las recetas Que hay en el juego Bueno Nos falta una Nada más Y no es una receta Sino es de la cerveza Y eso Así que Mira Aquí vienen todas ¿Vale? Vienen todas Y con Con lo que se hace Con Vale Los ingredientes Ok Aquí viene un montón De información La cual Viene bastante bien Y puedes añadir A favoritos Los que te gusten Por ejemplo Este Lo añade a favoritos Y ya te aparecen Aquí ¿Vale? Está 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 bien Está bien Eso Porque Si a lo mejor Solo te quieres centrar Nada más En un par de recetas Y cosas de esas Pues lo puedes hacer Y así no las tienes Que tener todas Aquí Las tienen tus favoritos Y hacer las que A ti te gusta Nada más Así que lo dicho Espero que os haya molado Ya por curiosidad Vamos a ver Las estadísticas Estadísticas De la última semana Cliente servido 1253 Cliente satisfecho 1164 Muy bien Cliente expulsado 11 Ingresos 72 Con 58 Coste del personal 26 O sea Sacamos unos beneficios De 45 Con 70 Está bastante bien La verdad Así no hay que estar Nosotros Trabajando Clientes Estadísticas Totales ¿Vale? Pues hemos Ingresos Ha sido esto Esto es lo que hemos pagado Y esto es lo que hemos ganado Pues muy bien Pues muy bien La verdad Muy bien Muy bien 200 Nada más Más o menos 200 Son los que no han estado Satisfechos Así que yo creo Que tenemos un buen Mira Ahí lo pone La satisfacción Como está Yo creo Que es un buen Porcentaje No sé si es que se puede tener Al máximo Pero es que es difícil Tener todo el mundo satisfecho Pues es difícil Así que lo dicho Espero que os haya gustado Si lo estás viendo en Youtube Pues ayudaría muchísimo Si dejas un like Y un comentario Y eso Y si te suscribes Que es totalmente gratuito Pues agradece un montón Y si quieres ver La serie en directo O las futuras series Pues abajo en la descripción Está tanto el canal de Twitch Como el canal El canal de Discord Que también es totalmente gratuito Os podéis unir Y estaréis totalmente informado Y dicho esto Si es el primer episodio Que ves Pues recuerda Que hay una lista de reproducción La cual va a aparecer ahora Al final del vídeo Y puedes ver Toda la serie Al completo ¿Vale? Así que lo dicho Muchas, muchas gracias Y nos vemos en el próximo vídeo Barra directo Chao, chao